¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos. Ya estamos. Vamos a entrar en el templo. Hola, chicas. Unas palabras para YouTube. Para el canal. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, claro. ¿Sí? A pasar una mañana guay, ¿eh? Sí, igual. Bueno, gracias. Bueno, y lo que tiene YouTube, que te encuentras con gente increíble, macho. Don Alex Gavido, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, Jesús? Un abrazo. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal, bien? Bien, bien. Somos tocado. El otro día estuve viendo vuestro vídeo, el de la Chew. Que no conocía, ¿eh? Pero yo, bueno, vamos a morir aquí. ¿Qué va a gustar hoy? ¿El mío o el mío? Calor, calor. Creo que los dos. Tengo bien el tuyo y luego el tuyo, sí, sí. Calor, muy calor. Oye, pasaros por el canal de estos dos clases, ¿eh? Sí, sí. Estamos aquí en Huesca, ya estamos en la antesala de la HU-108, y escuchad que me he venido con unos coleguitos que me he encontrado por aquí. Bueno, y a ver a LookTotal, uno de nuestros patrocinadores. ¿Qué pasa, chavales? ¡Ahí va! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo, tú! ¿Has hablado con el responsable? Bueno, responsable. ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Qué tal? Cuéntame. Pues nada, aquí estamos en... Muy inquietas. Aquí tenemos nuestras oficinas y almacén, aquí en Huesca, y nada, nos dedicamos a la distribución de productos de peluquería y estética. Bueno, que nada, sobre todo a venta profesional. Y nada, a vuestro servicio. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, chavales, a disfrutar, ¿eh? ¡Venga! ¡No nos lavas la mano a los huevos! ¡Grande! ¡El amor de bro! ¡Una por otra! ¡Vamos a cambiar! ¡Oye, solete! ¡Oye, solete! Así, igualmente. Oye, gracias. Bueno, baño de gente. Pues con Fernando, que quieran. Pues aquí nos han colocado a todos, ¿eh, Albertico? En el último cajón. Sí, bueno, a todos no, lo único que... A todos no, lo único que los que teníamos el dorsal alto... Aquí hay que ir al final, porque lo que has dicho antes, así es adelantar. Todo se adelanta. Ya no puede pasar nadie. ¡Madre, qué calor! ¡Por! Bueno, pero ya agua llevamos, o sea que... ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas sueltas a todos y a disfrutar! ¡Muchas sueltas a todos y a disfrutar! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto queda! ¡Qué ha pasado ya! El grande de Alex. Ahí lo tenemos. ¡Mira, mira cómo ha tomado la curva aún por dentro! ¡Sí, vete, te, Zaragoza! ¡Ey! ¡Cuidado! Pues con Juan Antonio, aquí estamos dándole a la huesca. ¿Qué tal, tío? Muy bien, muy bien. A ver qué hacemos. Si la largo la corto antes con Lucas. Bueno, como dan la opción, pues oye, eso verá marcha. Venga, que va bien, campeón. ¡A luego! ¡A luego! ¡Venga ahí esa tumbada, que me estoy grabando! ¡Venga ahí ese ambientazo! ¡Olé, olé! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ha ido bien para reagrupar el equipo, vamos equipo, ya llevamos 15, en el doble 30. Vaya paisajes macho, vean chavales allí, el pico gratal, ahí he subido yo, a pie como las cabras. ¡Qué pechada! ¡Qué pechada! ¡Qué bien estáis ahí! Ya hemos pillado el desvío, los copies han seguido a la de 92 o a la Gran Fondo y esta vez nos vamos a la media. ¿Todo bien? Ojo pero, ojo, este caminicuas. ¡Qué pechada! ¡Qué pechada! ¡Qué pechada! ¡Venga! ¡Venga hasta ahí! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito es todo esto macho! ¡Qué bonito! El pico gratal. ¡Vamos! 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 ¡Hasta 9! ¡Hostia! ¡Constante! Subida constante. Sí, entre el 7 y el 10 estos gatos, ¿sabes? ¡Vamos! Esto no se acaba, tío. ¡Buah! ¡Y qué calor! ¡Vamos! ¡Puahool! ¡Video! ¡Bruah! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.